El abogado Fernando Burlando comienza a ver esta conferencia de prensa. Primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Me parecía la forma tal vez más ordenada hacer esto, que es una pseudo, entre comillas, conferencia, para tener la palabra de Silvino y de Graciela y no estar todos detrás de, obviamente, de alguna expresión de parte de la familia. Cuando quieran, arrancamos. No sé si tienen buen sonido y arranquen ustedes, que son los que saben preguntar. Bueno, ¿cuál es el análisis, el balance de Graciela? Tal vez desde lo emocional, desde lo humano, después vamos con burlando con lo técnico y judicial. ¿Qué sensaciones les deja la audiencia más importante? El veredicto, la perpetua para 5 de los imputados y los 15 años de prisión para 3 de ellos. Bueno, la verdad que después de tanta espera durante 3 años y escuchar el veredicto hoy, sonó fuerte cuando dijo perpetua y sentí una emoción al escuchar que también me dio un poco de paz en mi corazón porque sé quiénes fueron los que realmente asesinaron a mi hijo y un poco de calma. Y a partir de ahora es como que nace una historia muy importante en la justicia argentina al ser condenados estos asesinos que arrebataron a nuestro hijo de la manera más cruel y estamos conformes. Y empieza una nueva etapa en nuestra vida que vamos a seguir luchando día a día para que quede firme la sentencia de estos asesinos. ¿Hay alguna de la audiencia con ganas de algo más? ¿Cuál fue el momento más difícil de todas las audiencias? En realidad casi todas fueron muy difíciles no es fácil ver cómo asesinan a tu hijo a mí me costó muchísimo no podía dormir de noche siempre pensando de cómo le veía a mi hijo apoyando su brazo en el piso y levantando una mano implorando piedad para que dejaran de darle patada cosa que no ocurrió cosa que también dijeron que por ahí podía ser una riña yo en ningún momento he llegado a ver eso solamente he visto en el suelo tirado un chico que imploraba piedad por su vida mientras los otros le daban patadas en realidad eran ocho contra un inocente indefenso que fueron a atacar de la peor manera lo tendieron como una emboscada lo tenían bien preparado y lo atacaron a su presa como una hiena Si Graciela pudo darle o se pudieron dar con Silvino un abrazo y poder evaluar esta vez es muy pronto pasaron muy pocas horas digo, ¿qué viene ahora? entre vos y Silvino y ahora culmina una etapa que hace mucho tiempo esperábamos y ahora también se inicia una nueva que de a poco iremos viendo porque es realmente ahora que vamos a hacer nuestro duelo y aprender a convivir con el dolor Hoy por lo menos estoy muy conforme y por lo menos puedo sonreír un poco y seguir como podamos nuestra vida No es fácil pero ya Dios nos prohíberá de algo más importante ¿Está conforme a pesar de que no se haya aplicado la inscripción perfecta para todos los acusados? ¿Qué era el reclamo que traían ustedes? ¿Da la impresión de que Juan O'Neill no lo está diciendo? ¿Está conforme con el fallo? Y seguramente eso se ha apelado después por el equipo de abogados ¿No? Sí, seguramente eso lo van a ver nuestros abogados y estamos muy confiados en ellos que así va a ser y nosotros seguiremos apoyándolo y luchando ¿Qué puede ser de la imagen esta de los ocho acusados que se mostraron muy duros en todo momento y hoy uno se desmaya de los traves de la cabeza? ¿Se pueden ayudar? La verdad que no le presté mucha atención porque en mi mente lo que más mantengo es la forma en que como asesinaron a mi hijo lo tomé como algo normal me pareció que era también autuado como madre pero como te decía siempre tengo presente en la forma en que le dio la patada y también se me presenta en la cabeza la sangre de mi hijo en las zapatillas y en las prendas, en la ropa es muy difícil prestar atención a eso no me conmovió para nada ellos sabían lo que hacían disfrutaron al asesinar a mi hijo llamándole negro de merda que caducó y todo eso es como que lo tengo muy grabado en mi corazón que en algún momento tal vez pueda olvidarlo pero perdonarlo es muy difícil porque a mi me arrebataron un hijo que solamente quiso ir a divertirse a disfrutar y yo como madre y Silvino como padre nosotros lo estábamos esperando en nuestra casa pero mi hijo regresó pero en un cajón cerrado de la que nunca más va a salir su ausencia también es perpetua y nuestro dolor también es perpetua para siempre ¿Graciela qué pensaste con tres abogados que no fueron condenados con la pena máxima? ¿Crees que la justicia tuvo un poco de piedad? digamos y la verdad que de ese tema no quisiera hablar que se van a encargar mis abogados ¿Qué le dijo a sus abogados? ¿Alguien nos había encarnado cuando llegaron a la hotel después de la lectura del venerito? Y la verdad que yo no me encontraba muy bien en ese momento pero sí que nos abrazamos y que estaba conforme por haber escuchado que por lo menos todos fueron sentenciados como esperábamos aunque a alguno no le hayan dado perpetua eso se irá viendo con el correr de los días ¿Cómo imagina mañana? Ya martes, el día después de todo esto y pienso que mañana es un nuevo día para nosotros nosotros veníamos hace tres años pensando todo el tiempo de pedir justicia día tras día de no decaer de seguir adelante a pesar de que hay días que estábamos muy mal que no podíamos levantarnos y Silvino siempre de alguna forma me sacaba de la cama porque hay días en que la que no quiero levantarme es el único lugar donde encuentro un poco de paz pero también es común que me hacía mal eso estando en la cama pero hoy la vemos con otra fuerza con otra energía ¿cómo se puede hacer? Sí hoy sí puedo por lo menos sonreír y siento un poco de paz en mi corazón si tú hubieras que decirle algo a Fernando luego de este fallo ¿qué le dirías? Yo creo que lo que diría mi hijo es que conseguimos lo que buscábamos que es la justicia estamos conformes con el fallo y a Fernando lo vamos a llevar todos los días con nosotros presente en todo momento como vinimos haciendo desde que pasó todo esto después el tiempo dirá en todo así que yo lo voy a seguir enseñando a mi hijo lo voy a seguir queriendo aunque no lo vea pero Fernando está haciendo ¿cómo para sostener de vos sostener a esa mujer que tenés a tu lado es muy interesante? Acá el sostén es mutuo porque Brasilia no cuenta pero hay días que no me puedo levantar también y se siente cuando pasa eso porque cuando pasa eso que no me puedo levantar de la cama no sé ella empieza a limpiar la casa a cocinar como buscándome la forma de decirme que me levante siempre trato de escuchar los audios de mi hijo para buscar un punto en que en que sostenerme y seguir porque toda mi vida he luchado en todo pero lo que más quería era la justicia por Fernando que su asesinato no fuera no fuera quedado impune hoy conseguimos algo que es muy importante que cinco van a perpetua los otros tres bueno se verá te puedo decir que no pude dormir que ha sido noche enseguida cuesta pensar que estamos luchando por algo que han cometido un asesinato cruel hemos visto varios videos que fueron muy duros yo los primeros días segundo día de la audiencia no estaba no estaba no estaba bien pero trato de ponerme fuerte y acompañar a Graciela y también a los abogados porque ellos están pendientes siempre de nosotros estamos sentados ahí atrás creo que logramos algo muy importante ha desarrollado a ambos una relación muy interesa con el equipo de abogados y con su familia creo que puedo decir que son mi familia lo demuestran todos los días yo también trato de compartir con ellos muchas cosas yo sé que ellos trabajan mucho nosotros también pero siempre hay un lugarcito de hablar de otra cosa que no sea el caso y eso a mí en especial me fortalece salir un momento de la situación que estamos y ya hablaré de otra cosa ¿tienen paz hoy? sí creo que sí tenemos paz mañana veremos cuando me levante de la cama hoy estoy como se dice a full no bajo todavía de donde estoy pero creo que conseguimos conseguimos gran cosa gran cosa que es que vayan cinco a perpetua y para nosotros un poco de paz y seguir luchando gracias un poco de paz que nos está y se les ve conmovidos al Fabián habla Silvino y Gracilio se les ve conmovidos sienten de alguna manera que lo que está pasando a ellos la verdad que ustedes lo representaron en el tribunal lo que les pasa a ellos nos pasa a nosotros el dolor que ellos sienten también es graciela Silvino nos han convertido de alguna manera en referentes de muchas familias que fueron víctimas también de asesinatos como el de Fernando ¿qué mensaje tienen para ellos que quizás, bueno, no han logrado lo que ustedes han logrado hoy con este tipo de abogados y si hay algún camino que piensen recorrer quizás para justamente sostener ese camino Sí, la verdad que nos costó muchísimo pero tratamos siempre de estar fuertes y pensamos también en todas esas madres que perdieron a sus hijos y que no tuvieron justicia porque yo muchas veces me reúno con madres con padres que han pasado por lo mismo y me han dicho que sus hijos no tuvieron justicia hasta inclusive hay algunos que vienen y me buscan y me preguntan ¿cómo hago para estar de pie? y es una situación difícil porque yo también estoy en el lugar de ellos solamente siempre cuando hablo trato de decirle que sean fuertes y que no se rindan que lo hagan por sus hijos que esto no puede pasar otra situación igual y que debemos ser fuertes y luchar entre todos para conseguir justicia todos los días rezaba a Fernando y le prometía lograr la justicia con este fallo de hoy ¿usted considera que fue misión cumplida? yo desde que bueno siempre he sido una persona religiosa pero cuando me pasó lo de mi hijo me aferré muchísimo más a Dios rezando casi todo el tiempo el rosario cuando estoy muy triste también porque sentía que eso me daba alivio y paz en mi corazón y le entregué mi sufrimiento a Dios y le pedí a él a Jesús que me acompañara en este camino tan difícil y sé que Dios estuvo todo el tiempo a mi lado y de alguna manera también sentí que Fernando desde más allá es el que me ayuda a estar fuerte y a poder sobrellevar este dolor es difícil pero de a poco voy aprendiendo a convivir con el dolor porque la verdad que extraño muchísimo a mi hijo era un chico bueno sano era un chico que luchó muchísimo para llegar a donde estaba que quedó todo trunco en el camino todo su sacrificio todas esas ganas que él que tenía para llegar a ser alguien algún día yo siempre lo recordaré a mi hijo como era a veces trato de ver los videos de él para mantener vivas su voz escuchar su voz aunque me quiebre es que a veces lo necesito y así sigo mi vida tengo todas sus cosas en su lugar todo está intacto siempre le he dicho que el día que pase todo algo tendré que hacerlo con todas sus cosas porque Fernando no vuelve Fer no va a volver nunca yo a veces acaricio su cama muchas veces saco su ropa lo lavo y lo vuelvo a poner en su lugar y otra vez voy al cementerio toco ese mármol tengo esas ganas de sacarlo de ese lugar y traérmelo conmigo aunque sea un ratito pero es imposible eso no va a volver a ocurrir hoy después de la sentencia sentí como una luz como que veía Fernando muy sonriente entonces pienso que debo dejarlo volar para que él descanse en paz porque él no me querrá ver llorando todo el tiempo en algún momento sintieron que hubo un arrepentimiento auténtico de los ocho condenados porque ellos lo hicieron en el momento que les tocó hablar pero hoy una de las madres culpó a los medios de prensa de esa decisión que hoy tomaron el tribunal ¿sintieron que eso fue real o es parte de una estrategia? y para mí que es parte de alguna estrategia porque yo no lo vi a ninguno de ellos arrepentido yo sentí eso como madre que era todo actuado cuando pidieron disculpas acá no se puede culpar a nadie no se puede culpar a la prensa las imágenes que vimos hablan por sí solas de cómo hicieron las cosas y nosotros como madre si vino como padre nosotros siempre desde un principio de que llegamos acá en Dolores siempre hemos dicho que nunca vinimos a buscar venganza sino que solamente buscar justicia por nuestro hijo yo creo que usando su cadena no sé ni cómo llegó de vuelta en casa porque eso encontró un pibre ahí político y lo hizo llegar de vuelta a casa estaba un poco estropeado pero mandamos arreglar lo llevo lo llevo conmigo no 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 en todas las ocasiones solamente para que fui era de su colegio le vino en su colegio de esto y creo que trayendo por mi cuello colgado creo que él está muy presente con nosotros en todo momento así que trato de de usarlo cada vez que algo importante por él lo voy a tener con tiempo creo que me da mi fortaleza lo siento muy cerca y creo que la esencia de Fernando era un chico bueno solidario que quiere ayudar a los demás que siempre se anotaba para ir a los colegios de la provincia de Buenos Aires con con el con el colegio Grupo Marianita siempre le nacía esa vocación de querer ayudar no desde chico fue así creo que en el colegio le dio más herramientas para hacer eso y ¿qué te puedo decir? yo agradezco agradezco el corazón eso que gente se acercaron a nosotros especialmente el doctor Gulando y su equipo porque si ellos no estuvieran con nosotros no sé lo que sería en este momento de nosotros si hubiéramos conseguido lo que conseguimos también eso atrae a muchas personas y a nosotros nos hace sentir orgullosos de Fernando y orgullosos de estos abogados de su familia que hoy es nuestra familia creo que cada vez que nos nos encontramos estamos todos hermanados por la causa de Fernando y por ser una persona que tiene familia que me presenta a sus hijos me siento muy orgulloso de eso porque me 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 hace sentir muy importante en esta familia del doctor volvulando y todo que aquí ¿Cómo sigue el legado Fernando comienza hoy o necesitan que la justicia de algún modo revierta la decisión sobre los tres condenados que recibieron solamente 15 años de prisión y te quiero concentrar también sobre la descompensación de Máximo Tombsen ¿a ustedes les generó algo? Te respondo la primera yo no me acuerdo la pregunta la primera la última te digo que creo que se olvidaron tarde de arrepentirse y sí creo que son pibes creo que no sabían en dónde estaban cuando escuchó la sentencia se descompensó se ve no se nota que se descompensó y ¿qué te puedo decir? no no es joda en dónde estaban así que yo lo único que pude decir como padre esto debería haber debería ser visto antes antes de que pasara esto del asesinato de mi hijo ¿cómo se de la iglesia de la iglesia? de la iglesia 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 siempre nos proponen algo para hacer espero que después de esto podamos tener un poquito más de tiempo y seguir ayudando como podemos que nos han ofrecido no han ofrecido fundación y todas esas cosas pero hay que pensar mucho en eso para hacerlo si vamos a hacer hay que hacerlo bien y por el momento hace un par de horas que pasó esto las empresas nosotros también necesitamos un poquito de paz estar tranquilos recuperar un poco el ánimo porque lo que pasamos no le deseo a nadie ni a ningún padre que pasen por ahí porque fue durísimo durísimo porque era el único hijo que teníamos y verlo así en todos los videos ¿Hay algún tipo a partir del jebreito de esta sentencia de reconocimiento hacia la justicia argentina? Sí yo siento que hoy realmente la Argentina y los jueces le dieron la oportunidad a mi hijo de ser sentenciados los culpables de lo que hicieron que fue el asesinato de mi hijo siento un poco de paz al escuchar cuando le dieron la sentencia es un paso muy importante que que va a marcar no solo el antes sino que también el después para para muchas personas porque la verdad que toda juventud toda persona tiene derecho tiene derecho a ir a divertirse y regresar sano y salvo a su casa que es donde le están esperando sus padres y pienso que fue muy justa la decisión que tomaron los jueces a mi en particular me dio un poco de paz no te digo de entera pero me siento me siento mejor después de haber luchado casi tres años al lado de nuestros abogados al lado de todos ustedes las prensas al lado de los amigos al lado de la familia que nunca nos abandonaron en esta lucha y espero que lo sigan haciendo porque esta lucha recién empieza Graciela ¿tienen pensado ir al santuario árbol en Villarquete en algún momento? sí en algún momento sí un día antes del 18 quise ir pero no me sentía bien pero en algún momento sí quisiera ir a prender una vela en el lugar donde pasó todo el asesinato de Fernando aunque admito que el día en que fui y pisar en el mismo lugar donde le arrebataron a mi hijo fue muy fuerte para mí que me descompuse ahora estoy un poco más entera trato de ser fuerte aunque adentro estoy destrozada siento que no soy la misma persona la felicidad que tenía antes ya no es la misma antes era muy feliz Fernando era todo para nosotros nuestra alegría nuestra lucha para para seguir de pie teníamos proyectos ganas de muchas cosas y con la pérdida de él como que se fueron toda esa alegría que teníamos para nosotros se acabaron también muchísimas cosas ya no hay fiestas navidades año nuevo un día de la madre que una madre quiere escuchar un feliz día mami un abrazo un te quiero y el cumpleaños de él también que tanto a él le gustaba que yo no le pueda hacer una tortita y decirle feliz cumple y hijo muchas cosas quedaron todo trunco en el camino es muy difícil pero trataremos de seguir adelante nuestra vida aunque sea difícil seguiremos de pie con Silvino recordándolo de la mejor manera como era era un buen hijo gracias gracias a todos ustedes bueno la palabra de los verdaderos protagonistas del dolor muchas gracias muchas gracias fundamentalmente por toda la ayuda esto voy a tomar el atrevimiento de decírselo yo en nombre de la familia muchas gracias por toda la ayuda que nos brindaron no ahora todo este apoyo desde el inicio de la investigación que entienda la justicia de una vez por todas que no son necesarios los medios para activar investigaciones que debe cambiar la Argentina en algo todos ustedes fueron los protagonistas del avance de esta investigación seguramente no hubiésemos podido llegar a la instancia que hemos llegado por lo menos hasta ahora si no contábamos con su ayuda muchas gracias en serio de corazón gracias gracias Sebastián algo que no ocurre más de 30 años trabajando algo que no ocurre habitualmente en una conferencia de prensa que todos los periodistas que están cubriendo aplaudan a las personas que están dando la conferencia de prensa y podría decirse que fue que fue que fue